Por supuesto, la situación del SET es a partir de las medidas sanitarias adoptadas en forma nacional. Estamos en cuarentena, todos, pacientes, equipo de profesionales, familias. A partir de ese momento tuvimos que arbitrar medidas rápidas y a la vez medidas que nos permitan mantener y tratar de continuar en algunos casos los tratamientos que estábamos trabajando. En lo que refiere a centro de día, se han enviado planes domiciliarios. Los planes domiciliarios significan que cada área, cada profesional de la institución planificó actividades individuales y para trabajar con las familias. También desde el centro de día hemos organizado que les llegue en forma diaria las viandas. Es decir, por lo menos el almuerzo a cada uno de los concurrentes del centro de día. Por otro lado, en lo que refiere a centro de rehabilitación, y en esto fue el doctor Hugo Giuliani quien con saber tomó la decisión de enviar también a los pacientes crónicos que de alguna manera no tengan las urgencias del profesional un plan domiciliario. Y con respecto a los pacientes que son más vulnerables o necesitan la intervención profesional en forma indispensable, él ha organizado un abordaje domiciliario. Es decir, que los profesionales están yendo al domicilio de unos muy pocos pacientes, gracias a Dios, que son los más, digamos, los que más necesidad requieren. También, y están previendo, dado la gravedad de la situación, estos profesionales que están concurriendo a algunos de los hogares, están preparando, formando a los papás para que por sí solos puedan llevar adelante algunas maniobras o algunos ejercicios, porque bueno, si llega un momento en que realmente nadie va a poder salir de sus hogares, o que signifique un riesgo para el paciente que el profesional ingrese desde afuera pudiendo ser portador, los papás deben estar preparados para pasar este momento tan crítico y a la vez que sus hijos no sufran, digamos, la desatención. Eso por un lado. Por el otro lado, en cuanto a la situación de las familias, obvio, están, como todos, como todos estamos, en una situación de incertidumbre extrema, padeciendo un miedo colectivo tal vez exagerado, por lo cual nuestra área de psicología está en contacto directo con todas sus familias, está a disposición el celular de nuestra psicóloga, de una de nuestras psicólogas, para cualquier, digamos, crisis o cualquier situación inmanejable que no permita el autocontrol de estas familias o de estos pacientes. Además, en el área de psicología también hemos enviado toda una serie de consejos, de esos que hay tantos en las redes, pero que, bueno, al estar trabajando con personas con discapacidad tal vez necesitaremos, necesitamos algunos consejos especiales o algunos detalles. Bueno, fue el área de psicología quien se ha ocupado y esto está en el manejo de cada uno de nuestros pacientes. La verdad que esta es una situación totalmente inesperada, es una situación que nos angustia a todos, por lo cual el único mensaje que les puedo dejar desde el set es que tengamos paciencia. Esto no es algo que solamente nos pasa a nosotros, sino que está aconteciendo en todo el mundo. Y, por favor, por favor, pedirles en nombre de todas las personas que estamos en riesgo, digo yo porque por mi edad y todos otros, mucha gente que estamos en situación de riesgo, seamos ciudadanos responsables, seamos solidarios, como realmente es la comunidad. En los momentos difíciles es que realmente se ve la calidad humana y la calidad humana aquí solamente se va a reflejar a través del encierro. Así que nosotros desde el set esperamos que todos podamos cumplir estas normas, deseamos de corazón y rezamos por ello que esto de alguna vez termine. Y bueno, Bárbara, te agradezco mucho esta posibilidad y si te parece, si seguramente van a ser extendidas las medidas de cuarentena, nos volvemos a contactar porque sin duda nosotros vamos a tomar otras estrategias o vamos a organizar otras estrategias de trabajo con nuestras familias. ¡Gracias! ¡Gracias!